Seguimos en el living de nuestra casa, recibiendo a Amigos del Interior, de Esperanza. Esta empresa tiene que ver con maderas y revestimiento. Hace 36 años que han comenzado y siempre hay propuestas y logros. Estamos con Jorge Facchini, de Esperanza. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, Adriana. Un placer tenerte en nuestra casa. El gusto es nuestro. Bueno, contentos de estar con ustedes, apostando algo nuevo. Y bueno, como decías vos, 36 años que estamos en el mercado y 6 dedicados exclusivamente a lo que es revestimientos. Bueno, vamos a comenzar a hablar entonces de todo esto que tiene que ver con los revestimientos, con construcción en seco. ¿De qué se trata y cuáles son las características? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo lo elaboran? Bueno, nosotros lo que es construcción en seco somos distribuidores de las marcas líderes y hoy por hoy la construcción en seco está avanzando muchísimo. Sí, sí. Bueno, tenemos un buen precio, buen servicio y estamos entregando en toda la zona con transporte propio. Claro que sí. Bueno, vamos a ver entonces las imágenes porque estuvimos con nuestras cámaras, viajamos a Esperanza para conocer parte de esta empresa, como decía Jorge, 36 años y 6 dedicadas al revestimiento que tiene que ver con esta construcción porque hace muchos años que hay un boom importante en inmobiliario porque es inversión y también en este tipo de construcciones. Contanos lo que estamos viendo. Bueno, ahí está el interior del local donde se puede apreciar un poco el surtido, lo que es barrales, cortinas, ahí vemos la parte de cortinas. Vamos a ver lo que es piso flotante que se está usando muchísimo hoy en día por la practicidad y por lo lindo que queda, después vamos a ver lo que es revestimientos y si los rasos de PVC son prácticos en su colocación, son limpios, ahí estamos viendo lo que es piso flotante. Tenemos muchos modelos. ¿Se puede colocar sobre cualquier piso o tiene que tener una base especial? No, generalmente lo recomendable es que la base sea lisa, lo más lisa posible, de todas formas va a una membrana niveladora y luego al piso, eso no se clava, no se atornilla, no se pega, el día de mañana lo querés cambiar y bueno, es fácil para cambiarlo, se saca y listo. ¿Y en PVC qué trabajan, Jorge? Bueno, lo que es PVC tenemos todo lo que es para cielo raso en color blanco o en distintos colores, imitación madera y después tenemos revestimientos para pared, hay muchos modelos que también es práctico, es higiénico. Bueno, después tenemos también lo que es tejas, todo lo que es tejas y bueno, todo lo que es afín, masillas, perfilería, placas de exterior, todo lo que es cielorrasos en placas de yeso con lana de vidrio. Digamos que tenemos la parte completa prácticamente de los artículos que hoy en día están para la construcción. Claro. Bueno, le mandamos un abrazo porque siempre nos ven a Mariana y a Roberto Vilcher que vos me decías, bueno, estuvimos en su casa que yo sé que la están poniendo 10 puntos y le hacían falta de toldos. ¿Y estos toldos de qué materiales son? Cortinas y toldos. ¿De qué trabajan? Bueno, hay distintos tipos de cortinas y distintas variedades de toldos. En este caso ellos hicieron, luego para el próximo vamos a traer unas imágenes, hicieron toldos verticales que justamente le daba al lado oeste, entonces cubrieron una galería y le quedó hermosa, la verdad que muy linda. Bueno, son materiales nobles, son materiales de fácil colocación y son materiales donde si uno tiene que realizarlos y estando dentro, viviendo, no molestan en absoluto, porque no ensucian, no hay polvillo. Exactamente. Sí, claramente es mucho más práctico que la construcción tradicional. Por ahí no le digamos en general a las mujeres, a las que están en la casa, que no es nada porque algo se hace. Bueno, obviamente, pero ha cambiado mucho. Sí, 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 totalmente. Ha cambiado mucho, se ha avanzado mucho en materia de construcción y se resuelve. Sí, sí, totalmente. Es más práctico y mucho más rápido. Los arquitectos contentísimos, los técnicos constructores y los albañiles también. Exactamente. Porque han resuelto un montón de situaciones. ¿Ustedes abarcan qué zona de distribución? Nosotros tenemos la provincia de Santa Fe, desde la ruta 19, incluso llegando a Galvez, hasta el norte, estamos entregando en Tostado, Ceres, una amplia zona. Bueno, todo el área de cobertura de Canal 13 también, por cierto. Bueno, este fue un abanico, una presentación de lo que es la empresa y de los distintos productos. Hicimos un resumen, un ping-pong, como quien dice, ¿no, Jorge? Vamos a estar más adelante hablando específicamente de cada producto. Y si nos dejan en nuestra casa con sus cámaras, van a ir a distintos domicilios donde ustedes trabajaron. Bien, bien, bien. ¿Puede ser? Sí, 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 ya los invitamos. Muchas gracias. No, por favor. Muy amable. Gente de Esperanza, entonces, como siempre decimos, nuestra casa llega a muchísimos lugares y esta vez nos fuimos con Jorge Facchini a conocer su empresa y sus productos. Y hablando de cosas lindas, de cómo decorar un lugar, ¿qué tiene que ser especial? Una biblioteca. ¿Qué muebles colocamos? ¿Qué decoración? ¿Cómo colocamos esos muebles? ¿Qué diseños le damos? ¿Menos luz? ¿Más luz? Estuvimos en uno de los tantos espacios de Casa Foa. La voz de Eugenio nos describe este espacio. La Biblioteca, un lugar con personalidad propia, sintetizado en muebles claros, cueros y géneros simples, que nos invita así a la lectura y al esparcimiento, donde el diseño convive entre estilos diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.